Nada fácil hacer esto, les puedo asegurar, nada fácil, una Delta de 6 aviones ingresando en el área de público. Señoras y señores, esto es Mendoza. Mario Cardama, como guía de la formación, los amigos que nos han venido a visitar, acompañando, escoltando esta extensión, este proyecto conjunto. Y desde tierra la NAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, por supuesto, poniendo en seguridad toda la operación. Les cuento también que está la gente de YPF, Aeronasta, por supuesto, con los estales y asistiendo y combustible, que, sin ninguna duda, es el de mejor calidad aquí en la República Argentina. Señoras y señores, buena información en Mendoza. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fu bajito, alineando, sincronizando, señoras y señores, ajustando las potencias, sobre el eje de pista, recto y liberado a partir de este momento, los niños, que son los que siempre me acompañan, manitos arriba, y aquí, Mendoza saluda, 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 señoras y señores, vuelo inaugural en Rivadavia, vuelo inaugural de la planta Aerotec de Tecnam, Italia, y de Rivadavia, Mendoza, Argentina, esto es, aquí estamos, de a poquito le vamos dando color, Mendoza, juega, 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 juega. Pasadita para saludar a su gente, con caída de ala por izquierda ingresa el Slim, este avión de allí del norte de Europa que lo trajeron hace algunos años desde Brasil, está hoy con nosotros, y tiene su hangar aquí en Mendoza, los saludamos, al señor, Mario Carlova. Pasada impresionante, casi 300 kilómetros por hora, el Slim es un pura sangre de acrobacia. Pasadita de Jorge, con ascenso vertical, debajo el extra 300, detrás el RB7, por último el RB4. Señoras y señores, ascenso con salida en medio, 8 cubano. Miren el extra, qué bonita figura tiene esta gonave, desde Melbourne, Córdoba. Pasadita del Tecnam, rasante sobre el eje de pista. Pasadita de Jorge, pasadita de Manuel Atezano. Sencillamente, estamos volando, en Mendoza. Señoras y señores, esto es... Mendoza. Vuelan, 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 vuelan. Impresionante la pasada de los halconcitos de la Argentina, los que hacen disfrutar y vibrar al público. No se aflojen todavía los cinturones, tenemos varias aeronaves que siguen volando, aterriza al Tecnam en este momento, pasadita de Jorge, muy bajito, con tonelos, izquierda y derecha. ¡Impresionante! Impresionante.